Muy buenas noches, ahora sí, este, nos tocó entrar temprano, un poco, siempre, siempre estamos bien tarde, siempre, siempre, si no es a las 8 con 5, 8 con 15, pero siempre, pero bueno, entramos temprano, muy buenas noches, tardes, este, mi nombre es Roberto Tiberos, entramos a lo que es Reynoso Pública a través del Bunker, la radio por internet, y bueno, un día más, otro jueves más, y bueno, tenemos también invitadasos, invitadasos de Lujo Will, y bueno, nos acompañan, nos acompañan nuestros amigos José Luis y Jessy, ellos son los encargados, están encargados de Tus Alitas Wings, Wings & Coffee, ¿está bien? Estamos bien, ¿no? No, y estoy contento porque mira, pues trajeron, huele, huele rico, ¿no? Imagínate, vamos a abrirlos, ¿qué les parece? Vamos a abrirlos, porque van a decir, no, pues, Alitas, voy a comentar algo, y ¿saben por qué? Este, gracias por, por, por venir con nosotros, a aceptar una entrevista, voy a comentar algo, no sé si se alcanza a ver, Will, ah, ok, ya está acá, voy a comentar algo rápido, Alitas hay en todas partes, Alitas hay, yo creo que aquí en la esquina, en cada esquina, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí una muy, muy, muy grande diferencia que es con tus Alitas Wings & Coffee, yo puedo decir, bueno, yo podría decir misa, van a decir, no, o sea, este, este, le dijeron que fuera y que dijera todo eso, pero qué mejor que los encargados de lo que viene siendo Alitas, ¿no? Alitas, eh, tus Alitas, bueno, vamos a platicar con ustedes para que me digan, no sé si se puede decir una receta secreta, se puede decir, no, Will, que nos diga, ¿no? Estaría bien, ¿no? Ay, mañana nosotros aquí, tus Alitas Wings, tus Alitas del Bunker y Wings, no, 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 a ver, platíquenlo muchachos, ahora sí, vámonos ya, en corte, en caliente, ¿qué onda con estas Alitas? ¿Por qué están más grandes que otras? ¿Qué les inyectan? Porque cuando pasamos los domingos a otras Alitas están bien flacas y bien secas, sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, están muy flaquitas, ¿qué onda con ellas? Platíquenos. La verdad es que la receta es casera, es una receta casera, sí, lo que son las Alitas y los Bungles nacieron así como un proyecto casero, los sabores preferimos que sean caseros a que sean más como los comerciales, ¿no? Que tú vas y algún lugar y puedes probar el, por ejemplo, las Alitas sin sabor alguno. En cambio estas, si tú les quitas la salsa, como quieras, la Alita y el Bungles tiene mucho sabor. Tiene como que la esencia, ¿no? Por así decirlo. Esa es la receta secreta, esa es la receta secreta. Además, la salsa ya complementa el sabor al final del producto. Ah, muy importante. O sea, entonces, ustedes, por así decirlo, la salsa, el secreto viene ya cuando están haciendo lo que viene a hacer Alitas. En el proceso del Alita y del Bungles, así es. No es como la que compras ahí, es que, no, me compran bien en Walmart y échale toda la salsita. No, 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 nada que ver, nada que ver. No, es que está pasado, ¿no? Y que es el pequeñito a la hora que lo haces, tú lo des grandes en la bolsa y luego se te hacen pequeñitos. No, esto es al contrario. Los hacemos de buen tamaño porque nos gusta llegar a un lugar y comer como a nosotros nos gusta comer en casa. Exactamente, muy buen punto. Sí, como nos gusta comer en casa. No llegar y que tengas un producto que es muy pequeño y te quedas hasta con hambre y luego tienes que pedir más. Entonces, esto es la verdad, del tamaño es, más que nada, pensando en la satisfacción del cliente, ¿sí? Que el cliente se sienta como en casa a la hora que tú le sirves y diga, wow, es un buen platillo. Claro. Es algo que a mí me gustaría servir si en determinado momento diera comida en una fiesta, no sé, exactamente, en mi casa, en una reunión. Entonces, ese es el secreto del productor, de las Alitas y de los Bungles. El tamaño, la verdad, es que, pues te repito, es algo que nosotros vemos que comer en casa. Y en otras partes no hay. Exactamente, sí. Puedes tomarles la medida y la verdad es que sí son enormes. Sí, es lo que te digo. Son enormes. Tanto los Bungles como las Alitas. Oye, una pregunta, una pregunta, este, bueno, ahorita vamos a platicar un poco de historia, digo, un poco de historia de cómo fue que inicia todo el proceso. Me van a regañar ahorita porque acabo, me acaban de hablar, este, acaba de salir el teléfono, disculpa, este, y no sabes cómo nos regañan aquí, Will, cuando cabina, prendemos nuestras camas, nuestros... ¿Teléfonos? Teléfonos, sí. Bueno, es cierto, pero bueno, prendió. Oye, una pregunta, una disculpa, este, eh, aparte de las Alitas, tienen más producto, porque muchos, bueno, yo soy fanático de la Alita, yo soy fanático de lo que es la más picosa, y aunque ande muriendo a los alitas, la más picosa, ¿no? Esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la más picosa. Fíjate, yo pensé que era, 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 este, de este tipo. No, 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 es, esta es la más picosa. Ajá, pruébalas sin miedo. No, no, imagínate. No, esos son los que, hombre, dame media hora, ¿no? No hay problema, y de repente... De hecho, nadie puede con esas alitas. ¿En serio? Sí. Nos han visitado muchos clientes, y siempre nos dicen, dame la más picosa, y la La más picosa para nosotros es la Fleming Hot, entonces ellos prueban búfalo y luego se quedan mango habanero y prueban la Fleming y la verdad es que no se los acaban. Que por lo regular siempre pensamos que la búfalo es la más picocilla, ¿no? No, está en el término medio y para nosotros la más picosa es la Fleming Hot, está buenísima la verdad. Tendremos que probarla. Oye, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos? Como si yo también fuera, bueno, no son lavapratos. Oye, ¿dónde están ubicados? ¿Qué onda? Se puede decir que todos somos tus alitas. Sí, imagínate. Ah, oye, pues sí es cierto, mira, hasta el, pensaron en todo. Tus alitas. Y son tus alitas, eso sí. Bueno, esto me lo voy a llevar, ¿no? Oye, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en... ¿Se puede decir marcas y todo? Aquí somos legales, 100%. Muy bien. Colón 201. Ajá. A un costado de la Universidad Tamaulipeca. Ajá, muy bien. A espaldas del Lectorama. De Lectorama, ok. ¿Dónde está la placita? De los enamorados. De los enamorados. Se veía mucho ahí, sí. Uh, no, la placita es, imagínate. Bueno, estamos en la parte de atrás. Así es. De lo que es, bueno, viéndola por enfrente, atrás de lo que viene siendo espaldas del Lectorama. Ahí está. Quiero comentar algo. Este, yo ya los visité. Increíbles instalaciones. Tienen este, también un espacio. Me encantó el espacio que tienen en una esquinita que está súper especial. Que mes tras mes están cambiando, ¿verdad? La celita. Así es. Y todo eso. Se va haciendo la temática del mes que tenemos en curso. Fue lo que vi porque decía, bueno, primero fui como por febrero y luego vi los cambios. Y dije, oye, pues sí, buena onda, ¿no? ¿No te tocó ir en diciembre? No, no me tocó, imagínate. Pino y todo. A mí no, veo un pino muy loco. ¿En serio? Sí, sí, sí. Siempre tratamos de que esté la zona decorada de acuerdo a lo que acontece, ¿verdad? Bueno, y también hablar acerca de, yo lo vi, pero qué mejor que lo platiquen, lo que es la sanitización, iba a decir satanización, sanitización, que bueno, cuando llega uno también nos bañan gel antibacterial y todo, bañan de gel, ¿verdad? Por así decirlo. Y bueno, también comentar, ¿verdad? Que también tenemos, bueno, se ve que son las bancas separadas, todos tienen especial, o sea, todos tienen la protección. Sí, contamos con todos los medios y todo lo requerido para poder trabajar y para poder ofrecer un servicio de calidad y que más que nada que sea seguro, ¿no? Para todos. Claro, exactamente. Contamos con un ambiente familiar, entonces estamos preocupando por la seguridad de todos. Oye, también vi ahí un escenario, ¿qué onda con ese escenario? O sea, quien quiera un karaoke, o sea, quien quiera cantar algo. Quien quiera cantar, puedes llegar, puedes comer tus alitas, puedes comer los bonles, la hamburguesa, tomarte un cafecito y puedes cantar también ahí en el escenario con nosotros. Tienen alitas, tienen hamburguesas, tienen bonles, escenario, refrescos. Frappés, café, o sea, tienen de todo. Sí, puedes ir una tarde con tu familia si quieres y mientras tus niños juegan porque tenemos acceso libre al lectorama. También aparte. Sí, tenemos acceso al lectorama. Nosotros tenemos un pasillo que nos conecta con el lectorama. Ah, sí, está instalado. Sí, sí, sí. Entonces, tú puedes llegar a comer en el restaurante, estar un rato ahí y tus hijos pueden estar jugando sin ninguna preocupación dentro del lectorama. Porque son instalaciones totalmente cerradas y los dos lugares están sanitizados constantemente. No, pues, ¿qué más pueden pedir? No, imagínate. Y luego, muy bien, lo que son las alitas, todo muy bien, perfecto, está como lo estamos viendo ahorita. Ahora, imagínate, estando ahí también está súper genial. Pero, bueno, vamos a platicar un poquito de lo que viene siendo la historia porque comentábamos un poco de que cualquier persona puede hacer alitas. Yo creo que todo el mundo dice eso. Pero, ¿cómo fue que, sabes qué? Va, o sea, vamos a aventarnos esto que casi no hay en Reynosa. Pero, bueno, que nos distingue y los ha distinguido porque es algo muy genial, ¿no? También, ahorita vamos a abrir por aquí la hamburguesa para que vean, de que vean todos cómo, cómo este, tenemos el, tenemos yo como si fuera. Sí, somos tus alitas. Sí, somos tus alitas. Ah, ¿hay algún teléfono o algo? O en la página Facebook que lo vean. En la página de Facebook estamos como Tus Alitas Wings en Coffee. Ok. El teléfono es 8999-174830. Ahí pueden llamar, pueden hacer sus pedidos, pueden pasar a recogerlos. Incluso, pues, pueden también llegar y comer ahí en el lugar. Ah, muy bien. Actualmente estamos, pues, ya nos adentramos más en lo que es el servicio a domicilio por medio de la aplicación Movers. Ah, muy bien. Ellos estuvieron con nosotros. Descargas la aplicación de Movers y ya los encuentras ahí en la aplicación y puedes ordenar a domicilio por medio de ellos y pues llega todo Reynosa. Sí, sí, de hecho, muy buena elección porque ellos estuvieron aquí. Un día estamos platicando y, bueno, estamos aquí en cabineo. ¿Sabes qué? Queremos una pizza. En serio, sí, fue como que en vivo. Hablamos a Movers y llegaron. Incluso, Movers, si nos estás escuchando, aquí está una chamarra que se le quedó al chavo. De que quería ser famoso ya. ¿Te acuerdas de la chamarra? Ahí anda todavía. Entonces, ahí sí nos están escuchando que vengan por la chamarra. Tiene como un año. Pero, bueno, oye, platíquenos un poquito de la hamburguesa. Todo esto que estamos viendo. Que, bueno, abrimos la hamburguesa y tiene más papas que caja casi creo. Platíquenos un poquito de eso también. Volvemos al mismo punto. Es la idea de que tú pidas algo para que comas y te quedes satisfecho. Que tengas la satisfacción de que lo que pides te va a dejar sin hambre. Claro, claro. Esa es la idea, ¿verdad? La hamburguesa, esa es una hamburguesa especial. Lleva lo que es jamón de pavo, la carne de res, las verduras, los vegetales, queso amarillo derretido, tocino y lo que son las papas fritas vienen hechas con queso jalapeño. Es el queso jalapeño. Se le llama el queso jalapeño. Sí, tú puedes pedir tu hamburguesa especial y la acompañas con papas, ya sea que quieras papas naturales o papas con queso amarillo y tocino, papas de queso jalapeño, papas parmesano, papas búfalo, ya tú hagan papas taquis, papas fleming roll también. Oye, ¿cuál es la que piden más de las papas? Hasta ahorita creo que nos piden queso jalapeño o lemon pepper. Pido mucho, sí. Yo me quedé con papas naturales ya, o sea, no, ya no vi tanto, o sea, todo lo que nos están diciendo. Tanta variedad. Sí, es bastante. Pues la idea es que el cliente tenga más variedad de producto a la hora que llegue y pueda elegir, que no sea siempre lo mismo, que tengas algo nuevo que ofrecerle también al cliente. Eso me parece excelente. Y, bueno, pues aquí estamos también. Bueno, no sé, si se verán porque esa guila y de este lado. Ah, de este lado. Ah, ok. Es que tenemos mil cámaras. Es una, dos, tres, 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 tres. Y acá la buena es esta también que está acá. Oigan, la historia acerca de, es como cuando uno va a, no sé, a una empresa de comida y decimos, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Ahora sí que entrando. Voy a una taquería y lo que me enoja bastante es de que no me dan limones. Un ejemplo, una taquería. Y al otro día, sí, no, y al otro día ya quiero poner mi propia taquería. Casi creo, como si tuviera la taquería. Es que los limones y mi esposa, ah, pues, ¿por qué te enojas? ¿Por qué no sé qué? ¿Pasó lo mismo? Cuando ustedes inician el negocio, quiero hacer algo diferente porque cierta, fui a comer en una hamburguesa y no tenía esto. Quiero cambiar, quiero que el público cambie mi vida. Bueno, de hecho, sí, porque visitamos diferentes lugares. Ok. Y entonces nos dimos cuenta de cómo va el producto ya servido. Ok. Y dices, pides una orden de papas y te dan un puñito de papas. Sí, nada más, ¿no? Sí. Y te las acomodan de manera de que se ve una montañita. Ah, bueno, si es verdad serio, trabajé en McDonald's. Cuando estaba chavo, trabajaba en McDonald's. Sabes de lo que hago. Sí, sí, a veces, ¿sabes? Y la idea de lo que tú ves ahorita en el plato es que lo vas a encontrar siempre en tus salitas. Muy bien. Siempre. Tú vas a llegar y vas a ordenar y es una cantidad que te va a dejar satisfecho. O sea, volvemos a lo mismo. Es la satisfacción del cliente y que te sientas que estás siendo bien atendido y que lo que vas a comer, pues, es algo que es como tú te lo servirías en casa. Claro, claro, claro. O sea, a veces no mides la proporción en casa. Te sirves y dices, no, yo no. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Es para mí. Exactamente. Esa es la idea, de que cuando tomes el plato digas, ah, es para mí. Así, está bien servido. Bueno, comentamos. Yo sigo con lo mismo. Direcciones, este, ¿dónde nos pueden ubicar? Me dices, ¿dónde está el ferrocarril? ¿Dónde está la línea del ferrocarril? ¿Dónde está la línea del ferrocarril? ¿El Mercado Guadalupano? Sí, ¿dónde está el mercado? Sí, sí, sí. Bueno, subes un poquito al Mercado Guadalupano, ahí es la calle Colón. Ok, sí. Hacia la derecha está el correo y hacia la izquierda está la Universidad Tamaulipeca. Ok, sí. Subes hacia la Universidad Tamaulipeca y enfrente de la universidad, ahí estamos ubicados. Ok, excelente. Sí, bueno, para comentar a la gente también, que vayan, este, chequenlo también. Ahora, también sabemos mucho que por la pandemia muchos no quieren salir. Así es. Bueno, antes de eso, me olvidó comentar que aquí está todo sanitizado, que al llegar todos nosotros, pues, bueno, nos echamos la chuchita esa que tiene ahí de gel. Y, pues, bueno, también tenemos lo que es Movers para poder pedirla a domicilio. Pero, bueno, la hamburguesa, ¿es a carbón o ustedes la hacen ahí en la parrillita? ¿Ingredientes secretos que no quieren decir? ¿Ingredientes que quieren inventar? ¿Qué onda? También tiene su receta secreta la hamburguesa. De hecho, cuando la prueben, la pueden partir a la mitad para que la prueben. No, se vuelve a llevar. Bueno, le platicas mañana, güey, ¿qué tal? Ya le puso serio. Ya le puso serio. Ya le puso la cosa. Sí, sí. Pero tendrá que acompañarnos a tus alitas. Ya sacó el cuchillo para partirle. Estoy llegando y echamos el limón. Sí, pero igual lo invitamos a tus alitas, que vaya y nos conozca. La hamburguesa sí tiene su receta secreta. Muy bien. Mucha gente es lo que nos ha dicho, no vas a encontrar otra hamburguesa con el mismo sabor en reinoza. Sí, así es. Se están perdiendo, gente. Si no han ido, este... Ah, bueno, yo también quedé emocionado. Ah, bueno, tengo que ver en la cámara también. Quedé emocionado cuando entré y vi también lo de... Yo soy muy visual de que todo lo que... Lo que llama la atención a la hora de entrar. Y me agradó eso de que llego y, bueno, yo como... Bueno, yo pues a la entrada de este lado está. Era la parte, este, como yo comentaba, bueno, hasta parece un VIP, algo como que especial, con tus amigos. Es muy padre, muy decorado. Lo que vi también fueron las mesas separadas en cierto espacio, cierta medida. Así es. Chavos, también vi un Xbox, creo que es un Xbox. Y vi una tarima de juegos que cuando fui dije... A esto también le gusta. Está genial. Vas a ir y no vas a querer salirte de ahí también. Sí, tenemos lo que son el Xbox, juegos de mesa, también los tenemos ahí. Estamos acondicionando esa área. De hecho, en unas semanitas más ya va a quedar acondicionada el área de juegos. Ok. Tú vas a poder llegar, comes, disfrutas un frappé, una hamburguesa, unas papas preparadas. Muy bien. Y vas a poder jugar Xbox porque es gratis en el consumo. Oigan, una pregunta. Tenemos lo que... Este, nada, yo mañana y yo me sería... Sí, sí, sí. No, sí, te esperamos. El área especial que es como para un escenario. Es correcto. Imaginemos algo, este, como dice Chicharito. Imaginemos a los campeones, un ejemplo. Que un grupo, y bueno, lo decimos abiertamente aquí en el búnker, ¿no? En el búnker viene bastante gente, como tiene una idea. Este, ¿sabes qué? Pues me gusta tocar la guitarra, pero no tengo dónde. O, ¿sabes qué? Este, los chavos que están ahí cerca, un ejemplo, no una... Bueno, no ahora teatro, no, pero no siete, como veinte personas. Sí, sí, sí. Pero algo pequeño. Una tocadita. Una tocadita, algo, este... Todo el mundo quiere cobrar, ¿saben cómo son? ¿Hay la oportunidad con ustedes de, ¿sabes qué? Echarme un toquín o algo. De hecho, está pensado en eso. ¿A ver? En darle la oportunidad a los nuevos talentos o a las personas que están estudiando, por ejemplo, música, todo, dependiendo del género, lo podemos acomodar en un día específico. Ah, la imagínate. Sin ningún problema. Completamente gratis, o sea, obviamente. Es más que nada para impulsarlos, para darles esa proyección. Ellos pueden utilizar el escenario, las instalaciones. Muy bien. Pueden llegar. De hecho, hemos tenido invitados de la Universidad Tamaulipeca, porque nos preguntaban, ¿el negocio es exclusivo de la Universidad Tamaulipeca? No, está abierto al público en general. No, pero ellos sí le pensaron y llegaron. Ellos lo demandaron. Ellos fueron. Ellos sí fueron. Ellos fueron los chavos de comunicación. Ah, muy bien. Hicieron un proyecto ahí, grabaron algunas escenas. Muy bien, muy bien. Entonces, ya lo han usado, ya ha estado usándose el escenario. Y está pensado para eso, para que puedan llegar, se proyecten, inviten a sus amigos, ¿verdad? Se hace a lo mejor una presentación con ellos y que los vayan conociendo. Me parece muy bien. Ok, déjenme por aquí. Bueno, algo más que gusten agregar o que nos guste, no sé, comentar acerca. No nos digan. Bueno, si quieren decir la necesidad, pues no hay problema. Aquí lo bajamos. ¿Lo cerramos? Ah, ok. Ah, ese que se enfrían. Perdón. Perdón, 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 discúlpame. Bueno, algo más que lo que queríamos comentar. Yo devuelvo a lo mismo. Uno, ¿dónde nos podemos ubicar? Díganos, por favor. Calle Colón, 201, frente a la Universidad Tamaulipeca. Si llegas por las vías del tren, Mercado Guadalupano. Arribita, la siguiente cuadra es la de la Universidad Tamaulipeca. Y ahí estamos nosotros, a espaldas del lectorama. Tenemos acceso al lugar también. Puedes ir a disfrutar tu comida y puedes ir a divertirte un rato. Puedes ir a cantar. Muy bien. Te tomas un café frío. Te tomas un café. Eventos privados. Ah, bueno, también. Comentaron también lo de los eventos privados. Pueden llamarnos al 8999-174830. Si quieren más información, igual nos agregan al WhatsApp y se les envía el menú por si quieren ordenar algo. O si pasan y quieren ordenar y recoger, 8999-174830. 174830. Comentarlos también, lo vuelvo a repetir mucho porque me gustó la idea, me gustó cuando fui. Todo está sanitizado. No hay que tener ningún temor alguno. De que, bueno, por ser restaurado algo, está sanitizado. Llegas, todo está separado. Son amplias instalaciones. Sí, de hecho, son amplias instalaciones. Si tienes ahí, si te gusta, si tienes la guitarra, pero que sepas tocar, tampoco voy a enseñarte ahí. ¿Redes sociales? Ah, ok, redes sociales. Están preguntando por las redes sociales. ¿Facebook? Ah, bueno, déjenme poner aquí el Facebook también. Sí, nos encuentran como Tus Salitas. Así, Tus Salitas. No sé si te acuerdas de la canción de la Tusa. Sí, sí, sí. Tus Salitas. Ah, pero va a ser algo ahí con la Tusa. Wings and Coffee. Sí, Wings and Coffee. Tus Salitas, Wings and Coffee en Facebook. Ok, este, lo que es el WhatsApp, lo contestamos rápido, ¿verdad? Así es, el 89-99-17-48-30. Perfecto. Bueno, sí, seguimos con más acerca de lo que, no nos quisieron decirlo de la receta secreta, se quedó pendiente. Tenemos aparte lo que son alitas, son boneless, hamburguesas. Cock dogs. Ah, bueno, ¿algo más? Manejamos varios tipos de hamburguesas. Tenemos la especial, doble carne, cirrón. Manejamos varias salsas, Flaming Hot, Takis, queso jalapeño, búfalo, barbecue, parmesano. Lemon pepper. Lemon pepper. Y hasta naturales, saben bueno. Hasta naturales, porque trae la recetita. Así es, así es. Tú, por ejemplo, llegas con los niños y, pues, no quieren una salsa. Entonces, para los niños normalmente siempre servimos lo que son los boneless naturales y se los comen sin ningún problema y sin ponerle, pero alguno. Muy bien, me parece bien. Oiga, también, eh, hot dogs, también es sencillo. Hot dogs manejamos sencillo, el especial y el yumbo. No, es como que, fíjate, me pasó algo, yo todavía, oye, a mí me parece que estoy así como que aventando mis penas, creo. La verdad, sí. No, es que me tocó uno, de que, no, pues, la hamburguesa especial, no, pues, no tenía nada especial más que el precio, porque está carísima, pero en realidad no. Y aquí vemos que tenemos calidad y también. Esa es la hamburguesa especial. Ese es un punto yo creo que muy importante. Sí, sí. El precio también. Los precios. Bueno, no sé si, bueno, precios ahí los, no sé si los que están comentando, o ya cuando lleguemos ahí a los comensales también. Sin ningún problema. Por ejemplo, la hamburguesa especial, la tenemos en 59 pesos y por 25 pesos más las acompañas con tus papas preparadas del sabor que tú elijas. ¿Qué es esa que acabas de ver? Esta tiene en 59 pesos especial. La hamburguesa especial. Así es. Y tus papas preparadas por 25 pesos más y se te sirven en el mismo plato o por separado. De la salsa o del sabor que tú elijas. La orden de bombles, como lo ves ahí, los bombles son 220 gramos, que equivalen entre 5 y 6 bombles, dependiendo del tamaño o la proporción en que se corten, ¿verdad? Ajá. Esa orden está en 75 pesos. Aquí, por ejemplo, son 10 bombles los que estamos poniendo. Esa es una promo especial. Esa es una promo especial y esa la tenemos en 99 pesos. ¿Esta está en 99 pesos? En 99 pesos, así es. Ah, bueno, ¿y sale? Ay, oye, está bien barato, no manches, no puede ser. Sí, y ese es el tamaño de los bombles. O sea, tú puedes, de hecho, inclusive son hasta para tres personas. Sí, o sea, está bien manejado prácticamente. Oye, ¿y si tienen lo que es zanahoria o no que...? Es que van a hacer que diga dónde no vayan y no... Te digo... Oye, son tres zanahorias que los dejan nada más y ya, y mira, está muy bien servido. Es lo que nosotros siempre hemos visto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, digo, esperas recibir algo que te guste y que valga la pena por lo que estás pagando. Entonces, son 99 pesos la orden de 10 bombles o 10 alitas también. Son 10 bombles o 10 alitas por 99 pesos. Sí que hicieron un buen trabajo, ¿cómo se llama cuando se hace la estrategia de estudio de mercado? Así es, sí lo hicimos. Fue lo que hicieron y fue muy bueno, muy bonito, la verdad, porque... Dos o tres semanas que nos aventamos en la zona, estudiando la competencia, estudiando las áreas de oportunidad. Claro, claro, no, no. Todo, todo lo estudiamos. Lo que puedes ofrecer a la hora de que llegas al lugar. Llegas a tus alitas Wings & Coffee y si no te gustan los bombles, puedes ordenar unas alitas. Si no quieres alitas en ese momento, puedes ordenar una hamburguesa, puedes ordenar un hot dog. Sándwiches también, inclusive, puedes llegar a ordenar. Papas preparadas. Papas preparadas. Tenemos frappés de diferentes sabores. Oreo, mazapán, frappuccino, mochachino. Tenemos café frío, café caliente también. El café frío, ese, si algún día nos visitan, si nos gustaría que lo conocieran porque lo servimos. Ni nos digan porque allá vamos a ir. Ni nos digan porque allá vamos. Entonces, la verdad es que sí tenemos una gran variedad de productos que ofrecerles. Me parece muy bien. Y tú puedes llegar y pasar un ratito agradable con tus amigos, tomarte un cafecito mientras escuchas algo de música o cantan. O que se ponga a cantar uno. O que toquen la guitarra y llegas y los acompañas y puedes estar ahí. Ay, yo empecé a este cantar, pero bueno. Bueno, imagínate, no, ni cómo apagar los micrófonos. Mira, aquí tenemos unos que son comediantes, que son estandoperos, son los estandoperos, los camaradas. Este, ya luego los van a conocer por ahí. Este, es el Quecho y Barbarroja, ¿verdad? Barbarroja. Ahorita van a regañar porque van a decir, no, que no nos conocen, así que no sé qué. Pero bueno, son camaradas míos. De aquí de la radio. Y bueno, van a estar escuchando. Oye, ¿podemos ir? Porque la verdad, yo ya les había comentado instalaciones muy buenas. Este, se puede hacer algo muy especial también ahí. Claro que sí, son bienvenidos. Bueno, imagínate, está muy, muy bien el espacio también. Sí, sí, sí. Pues bueno, algo que quieran comentar antes de terminar lo que es nuestra entrevista. ¿A qué les quiero ir a comer? ¿Dónde estamos ubicados? Colón 201, detrás, en frente de la Universidad Tamaulipeca y a espaldas de lo que es Electorama, que aún sigue abierto, porque mucha gente nos pregunta, ¿verdad? Como punto así de ubicación, la placita de los Niños Héroes. En la parte de atrás de los Enamorados, exactamente. Pedidos, información también de los productos, porque atendemos también para fiestas y eventos. Ah, muy bien, muy bien. Al 89, 99, 17, 48, 30. Puedes pedir una cotización sin compromiso. Muy bien. Puedes ir y te hacemos, en caso de que contrates el servicio, te damos lo que es... Una degustación. Una degustación de los productos que tú quieras servir en tu fiesta, por ejemplo. Ah, también, imagínate. Sí, inclusive, si cumples años, puedes ir, llevas tu pastel, te ponemos las mañanitas, te cantamos las mañanitas, ahí también. Ahí está el micrófono, ahí está todo, imagínate. Te prestamos el escenario y todo, puedes ir y partir tu pastel y te atendemos con todo gusto ahí en tus salitas Wings & Coffee. Me encanta la idea. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la entrevista. Y algo que sí voy a comentar, no es porque estén aquí, sino que puedes ir con... Bueno, yo tengo una niña de 7 años y el ir a un lugar donde a lo mejor vas a otra parte y, bueno, tiene que estar como que sentadita ahí porque no tiene la... No la posibilidad, porque, bueno, a lo mejor tienen juegos algunos, pero tienes el miedo, ¿no? Y aquí con ustedes, pues me dices, está todo completamente... Uno, se han utilizado dos, que tienen la... La seguridad. Cuida de la seguridad. De que está completamente cerrado el lugar. Imagínate, o sea, pues qué mejor de llevar a todo el huelquero para allá, ¿no? Así es. Te vas a platicar un rato, este, mientras los niños juegan y se divierten, tú puedes estar tranquilamente comiendo. Me parece genial. Y, pues vaya, disfrutando todos al mismo tiempo. El karaoke, el Xbox, los juegos de mesa. El Xbox, yo me quedé con el Xbox también, ¿no? El juego de mesa, la de esta de los, ¿cómo se llama los juegos? La consola, sí, la consola grande. Sí, esa también está en proyecto, claro que sí la vamos a tener más adelante, ¿verdad? Porque queremos habilitar todo lo que es el área de juegos. O sea, esto viene, pero para más. Sí, no, ahorita por la pandemia tuvimos que parar por lo mismo también del espacio. Sí, sí. De hecho, tuviste una sala, pero tenemos dos salas. ¿En serio? Son dos salas. Cuando iniciamos son dos salas las que teníamos ahí. Ajá. Pero por cuestión de pandemia tuvimos que reducir nuestra cantidad de... Bueno, y sí, se reducir, pero en realidad tú entras y... ¡Bajísimo! ¡No manches! Imagínate. Si entras sin problema y, pues sí, la verdad es que, como dices tú, si tienes niños, te diviertes tú. Sí, la verdad es que sí. Sí, imagínate, te dejas al huerco allá que se entretenga un rato y tú vas a estar... Ve a patinar y va a caerte un rato. Sí, o sea, imagínate, está genial. Tú vete para allá, no hay problema, tú vas a estar degustando. Y ese ambiente 100% familiar. Fíjate que ahí está muy bien y yo comentaría también que aparte que ser 100% familiar también es juvenil. Así es. Porque también los chavos pueden ir, como comentábamos, ¿sabes qué? Así es. Qué padre que puedes ver a una familia allá, este, de casados, el niño allá jugando. Este, y qué padre que ves también a los chavos ahí platicando y todo. Tráeme, este, no sé, unas alitas, una hamburguesita, tráeme un café. Unas papitas, un frappé. Me pongo a jugar Xbox, sí, la verdad es que sí. Prácticamente comentábamos, pensaron en todo, armaron todo el proyecto. Así es. Y mira, o sea, qué más podemos pedir, ¿no? Imagínate. Y está pensado todavía más a crecer un poco más. O sea, tenemos pensado poner no solo uno, sino tres Xbox. ¡Hala! Tenemos pensado las dos alas. Expandir más. Y una reta, sería muy buena ahí. Sí, sí, sí. Tiene mucho dinero también, este, para poder checarlo, las retas y todo. Sí, 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 tenemos eso. Vamos a hacer un programa de retas y ahí, vamos a ir. Tus alitas Wings & Coffee ha pensado mucho en un lugar que tú puedas llegar y tengas la tranquilidad de estar y de disfrutar tu tarde, tu día también, porque tenemos clientes que llegan a la hora de la comida y se van hasta en la tarde. ¿Por qué? Porque los niños están jugando tranquilamente ahí. Sí, pues tienes todo ahí prácticamente, ¿no? O sea, puedes ir a, a lo mejor tú ir a comer, pero luego terminas de comer y te avientas el café. Oye, quiero un café. Y te avientas el karaoke. Y luego el karaoke. Sí, y le sigues hasta en la tarde, así es. Y el huerco bien cansado ya te lleva de dormir. Así es. Súper feliz y contento. Y tú bien tranquilo porque... Sí, no, imagínate, directo, ya, ya, ya vamos a dormir, todo estuvo genial. Este, ok, a la gente que a lo mejor no le gustan alitas, tenemos hamburguesas. A la gente que no le gustan hamburguesas, tenemos hack-tock. ¡Bah! Tenemos barrio. Lo que quieran prácticamente, ¿no? No le puedes poner un perro a la hora de llegar al lugar y de que no quiero comer eso. Puedes comer cualquier otra cosa del menú. Genial, me parece muy bien. Precios accesibles, demasiada variedad en comida. Este, no nos dijéramos otra vez la receta secreta. No. Nos tienen que visitar. Sí, que nos visiten. Nos tienen que visitar. Que nos visiten, sí, visiten. Bien, tus alitas, Wings & Coffee. Les recuerdo, estamos, yo, para la gente como yo que a veces nos escucha que, por más que doy direcciones, no más, no. Está la vía del tren, brincas, son como una cuadra, mano izquierda. Así es. ¿Qué no les decía de la derecha y de la izquierda? Está el edificio verde. Ah, sí, sí, el edificio verde. Bueno, de este lado, de ese lado del edificio verde, está la Universidad Tamaulipeca, bien grande, con muchos vídeos. Sí, acá está acá, sí, sí. Enfrente de la Universidad Tamaulipeca. En esa calle, la calle es de un solo sentido, una vez que llegas a la Universidad Tamaulipeca, es sobre esa calle. Perfecto. ¿Abierto de qué horas? Estamos de 10 de la mañana a 6 y media. Temprano. Así es. 10 de la mañana a 6 y media. Entre semana normalmente. Entre semana, de martes a sábado. Ok. Y domingo, de una de la tarde a nueve de la noche. Perfecto. Horarios, ya los tenemos. Teléfonos también nos sacan al teléfono. Nuestros amigos de Movers, y nosotros decimos, porque también son amigos de nosotros, nos pueden ayudar si no quieres salir o si estás en el trabajo o algo. Porque a lo mejor ahí le siento mucho lo del trabajo, ¿no? A lo mejor hay mucho movimiento también así. A la hora de la comida, antes de la hora de la comida, te preparas, pides por medio de la aplicación de Movers, y tus alitas Wings & Coffee te manda tu pedido. Excelente. Completísimo. Algo que quieran agregar, no, pues ya agregaron de todo, algo que quieran decir, o no sé, algo que se les haya escapado, no creo. Muchas gracias por la invitación. No, 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 no. Muchas, muchas gracias. Algo que se nos escape, pues nada, el teléfono nuevamente, 8999-174830. Nos pueden enviar un WhatsApp, nos pueden enviar inbox a la página, puedes solicitar cotizaciones para eventos, te atendamos con mucho gusto. Nada más, este, comento yo, muchas gracias, agradecer por el detalle de poder venir con nosotros, el detalle de que nos trajeron una promoción. Una aprobadita. Una aprobadita. No, mira la aprobadita, imagínate. Ya decía, no, no, ya, si quieren, primeramente les agradezco que tengan la oportunidad, porque el venir aquí también es tiempo perdido. Yo siempre le digo a la gente que viene, este, yo soy el agradecido, porque el tiempo que tienen, que están aquí con nosotros conviviendo, pues es tiempo que no lo están disfrutando. Se aprovecha como quiera el tiempo, se aprovecha a la hora de estar aquí, porque nos damos también a conocer y agradecemos mucho el que nos den el espacio también a nosotros. Claro, claro, no, muchas gracias a ustedes, esto lo va a disfrutar demasiado Will, créanme, y ahorita acabo corriendo de volar. Agradecerles también. De hecho son alitas, alitas, baunes y la hamburguesa. Sí, esta es la hamburguesa, ¿verdad? Sí, las alitas. Esta es la escondo. Muchas gracias. Nada más para comentar antes de terminar, ambiente 100% familiar, como comentaba, también tenemos café, alitas, hamburguesas. Una cosa muy, muy importante que no hay que dejar pasar, que está completamente sanitizado. Así es. Sanitizado. Por reglas y todo, les comento, yo llegué, tiene las, este, los tapetes, el gel, las mesas. Separadas, sí, con la sana distancia, todo con la sana distancia. Muy bien. Chicos, muchas gracias por estar con nosotros en otro tiempo más de Bunker Radio. Iba a decir Estudio Dental, del Bunker Radio. Iba a decir, ¿quién será Estudio Dental? No sé, ¿a alguien de ahí por ahí que no quiere pagar? No sé, yo lo vi ahorita. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo que nos han regalado. Nos vemos en otro programa más de Reynosa Pública. Estamos a través del Bunker. La radio por internet. Y bueno, continuamos con más programación del Bunker. Nosotros nos vamos.